descubrir que el caso de Venezuela es el primero y más, no el primero porque antes habrían otros ensayos quizás afrutados que no fueron de gran notoriedad, pero si algo explica el final de la guerra fría, el derrumbe soviético, pero al propio tiempo el afloramiento de todos los líos y contradicciones que habían en América Hispánica y su estrecha dependencia a los vaivenes de la política exterior norteamericana es el caso de Venezuela. No se explica la dictadura de Pérez Jiménez y el gobierno de la democracia venezolana del 58 al 98 sin la actividad de Truman antes de digamos gestionando la situación de la posguerra inmediata y sin Kennedy en el año 60 ya siendo el apoyo fundamental para estabilizar el llamado gobierno de la democracia representativa de los partidos tradicionales de Venezuela. Y eso duró hasta el 98. La sucesión de gobiernos yanquis que tenían los hilos de la situación en América Latina sobre todo nos permitieron esa estabilidad, una fuerte crecimiento económico en base a la explotación de petróleo, cual Arabia Saudita o cual Kuwait o más tarde los Emiratos Árabes. Venezuela tuvo un privilegio excepcional al ser bueno, el pozo de petróleo de Estados Unidos más rentable para ellos y para nosotros también. Y fructificó un régimen político que dio estabilidad, una movilidad enorme en las capas medias de la población y sobre todo un fortalecimiento de una burguesía compradora interna que llegó pues a tener una cierta importancia en el conjunto de América Hispánica al punto que era financista de operaciones políticas hacia otras áreas, en particular a Centroamérica, etcétera, donde la diplomacia de Luis Herrera y de Carlos Andrés Pérez tuvo una presencia determinante para mantener a raya, pero al mismo tiempo solidificar la experiencia sandinista y todo eso en sociedad con México. Bien, en México puede haber muchas otras explicaciones que se las hemos ido oyendo a Axel sobre cómo fue que evolucionó la política norteamericana desde aquel nacionalismo a fondo de el presidente este que nacionalizó el petróleo. ¿Cómo se llama Axel? Cárdenas. Cárdenas. Lázaro Cárdenas del 38 o 39 hasta hoy y las dos, tres etapas de ese mismo régimen bajo el PRI, bajo el PAN y ahora bajo esta última experiencia el señor López Obrador. Pues bien, en Venezuela hay solo dos grandes etapas en los últimos 50, 70 años, los mismos que dedicaron 62 años al comunismo cubano como fruto de la coexistencia pacífica pactado con Cruzeff Kennedy, que no se tocaba ese régimen, son los mismos años en que nosotros tuvimos el régimen de partidos cambiante en su estilo, etcétera, pero que adviene en 1960, en 1998 un cambio de la coyuntura internacional y un cambio en la coyuntura venezolana. Y el socialismo del siglo XXI del señor Chávez es la imagen de marca del castrismo para los años 2000 y estamos ahora como fruto de esa decadencia norteamericana en el diseño de la política mundial y el diseño de la política de América Hispánica, estamos precisamente en el momento en que pudre todo porque el castrismo no fue capaz de presentar otra cosa que algunas buenas relaciones en base al dinero venezolano. Y una vez que se acabó la botija, el botín petrolero, bueno, vamos dando tumbo en una especie de caída libre, pero de caída acelerada por un barranco de la crisis social, de la crisis económica, de la que, bueno, ya no nos salvamos porque los años de Chávez, los primeros 10, 15 años, 10 años de Chávez, o sea, los únicos 10 años de Chávez, este, fueron años entonces de ofensiva hacia otra diplomacia, de ayuda financiera, la chequera de Chávez que financiaba todo el crecimiento del populismo y que a vista este procubano y, bueno, los años en que pasa Chávez se acabó, se robaron toda esa vaina en la, en la, en la élite venezolana y vemos entonces, chicos, la caída, pero, carajo, a una velocidad impresionante, de las ofertas del socialismo a la venezolana y en qué, qué significó eso, bueno, que de repartir comida gratis durante, o casi gratis, durante 7, 8 años, este, se pasa a la hambruna bajo, bajo Maduro, hambre, es una diferencia sustancial de éxitos electorales relativos de que podían hacer fingir una abultada presencia electoral, los chavistas han hecho 22, 24 elecciones, chicos, hacían lucir un electorado entusiasta en las calles, etcétera, cuando había mucho dinero, ahora que es la desolación de la gente buscando ver qué, qué come al día siguiente, lugar de ponerse en una cola del partido que ya no le da nada, no le, no le, no le satisface nada de sus necesidades cotidianas. Está en bancarrota el socialismo, en un solo, el socialismo, ¿cómo se llama? El siglo XXI. Está en bancarrota y presentan en Perú a sombrero luminoso como alternativa, presentan al sucesor de Evo con la trágico media de sacarlo unos días a Evo y pero vuelve por su fuero, pero en todo caso Bolivia es de los que está menos mal en lo que se refiere a la bancarrota y Colombia, que es la ofensiva permanente de las políticas de Obama y de las políticas de la FARC y del chavismo que se combinan para hacer de Colombia un objetivo inmediato por la vía de Petro y la y la supuesta retirada de la FARC, del frente político, que no están retirando nada, están preparando la emboscada política hacia el régimen, una vez que ya coparon el sistema de justicia y una vez que ya han copado el descrédito de la de la de la élite de los partidos tradicionales colombianos y se aprestan a tomar el poder en Colombia. Yo sé que es confuso este un poco porque metemos muchos elementos, pero si usted ve la línea gruesa de todo esto es que estamos atascados porque atascada quedó la diplomacia del imperio que antes guiaba los pasos de esta élite venezolana. Estados Unidos nos presentó en los años de Obama en la articulación más eficiente de Chávez con la lo que era la burguesía venezolana y terminó o completó el proceso de sustitución de la élite, la élite venezolana, que era un conjunto de oligarcas, este con una fortuna X, fueron sustituidos por, como dijera Chávez, por pata en el suelo, que se hicieron millonarios y entonces la burguesía delegó a los mejores hijos, a los más astutos, ladrones y civilinos de sus propios hijos para producir este nuevo fenómeno de una élite política archi corrupta, aliada del chavismo en la constitución de esta nueva fase de decadencia absoluta del estado venezolano. Y los caprilitos, los leopoldos, ¿entiendes? Son la expresión viva de ese nuevo pacto histórico para depararle a Venezuela esta tragedia que no termina y es difícil que termine porque si no hay una ruptura militar, si no hay una insurrección civil, que ya no hay ánimo para hacerla porque se hicieron 15 o 20. No es que no haya peleado en Venezuela, a diferencia de Cuba que le dieron por allá unos golpes del año 62, 63 y los fusilamientos de Guevara y entonces se acabó la oposición cubana hasta ahora que salen a manifestar, pero caramba, casi que con un rosario en la mano desde hace dos meses para acá. No, y bueno, y la otra manifestación de la oposición cubana que era fugarse en masa por Mariel o en la patera, como se llaman, las barcazas esas que atravesaban el estrecho solida. No, en Venezuela sí hubo lucha, fueron 20 años de pelea el tipo de la población contra estos gobiernos, el de Chávez y el de Maduro, y todos tuvieron algo en común, fueron todos traicionados por esa oposición que ahora es comparsa electora, ruin de este gobierno ya en plena descomposición. De manera que no es que no hubo actividad de resistencia, sí la hubo, no es que no hubo digamos capacidad de poder hacer las cosas distintas. Bueno, sí, esa sí hubo una incapacidad total para hacer las cosas distintas, porque desde el momento en que hay un pacto orgánico de esa oposición con el chavismo en el poder y con la complicidad norteamericana, interrumpida solo por un breve periodo por Trump, que por fin entendió que aquel país se lo llevaba el putas, como dicen los colombianos, se lo llevaba el diablo si no iban a una ruptura con el madurismo, lo intenta y el propio, el propio departamento de estado jugando a dos líneas, mantiene un poco el status quo y liquidan a Trump, primero liquidó este departamento de estado a Trump, el estado americano está profundo, primero liquida a Trump que al propio Maduro y nos vemos entonces en esta situación de desamparo transitorio. Ahora, aquí lo que hay que discutir es cuáles son las opciones del estado norteamericano, porque si de verdad hay una contraofensiva este en Hispanoamérica para detener la influencia china, cubana, rusa o la iraní, que es la más beligerante en Venezuela, bueno, habrá entonces oportunidades de ver cambios, incluso en el tipo de régimen, pero si sigue esta calma chicha de la situación internacional donde la deriva norteamericana es el signo dominante y donde no puede esperarse nada fundamental sin una intervención o un forzamiento extranjero de nuestra situación interna, nosotros lo que tenemos por delante es el moridero de un régimen cada vez más corrupto, perdiendo el control de su propio territorio y el digamos el proceso ya y como se llama irreversible de una desaparición del estado de Venezuela y de la nación política venezolana que habría sucumbido a los esfuerzos de sus propias élites por robarse todo lo que había y por maltratar a la pobre población que ya lleva siete millones de emigrados, récord mundial para un país de América, bueno, México tiene más pero lo tiene graneado en 30, 40 años, Venezuela es una crisis de siete, ocho años la que mandó a las carreteras y a pie a millones de venezolanos. Bien, como verán, más que concluir lo que yo quiero es abrir discusiones para que ver si se interpretan los fenómenos que estamos padeciendo los venezolanos como parte de estas cosas que hemos aprendido con los amigos del círculo, de la academia, de la escuela de Oviedo, de filosofía, materialismo filosófico, para entender que las herencias de la dialéctica de imperio que nos mantuvo con España durante los primeros tres siglos, que Inglaterra saboteó todo ese proceso de integración y de fortaleza en Hispanoamérica y nos convirtió en países en guerra civil constante durante el siglo XIX, cuando los yanquis nos sacan de ese atolladero en que nos tenía Inglaterra y entonces vamos a una, a un ciclo, digamos, de estabilidades, de dictaduras o de regímenes democráticos, muchas desigualdades y esa etapa también terminó. El ciclo yanqui terminó. Ahora ¿qué viene? La incógnita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde va Venezuela? Mire, yo voy a decir una cosa que es desacostumbrada y que se la oí muy tangencialmente al amigo Jesús Maestro, que en una exposición habló, hacía carantoñas a una hipótesis de una hegemonía china en el mundo hispánico. Amigos, la situación es tal que si la política norteamericana sigue en esta deriva irreversible hacia el desenganche absoluto respecto a América hispánica y estos espacios los va a ocupar China, preparémonos los venezolanos para entendernos con esos benditos chinos para ver si logramos que coman nuestros habitantes y para ver si se constituyen estados con un mínimo de dignidad y de integridad territorial con el que podamos seguir subsistiendo como nación. Son cosas demasiado graves las que tenemos delante como para hacer la vista gorda, así que eso no existe. Eso existe como problema hoy y cuidado si en muchos más países, pero sólo que arriban a esos mismos dilemas por vías graduales. Es el caso de Argentina, el caso de Brasil, donde la influencia china ya empieza a ser importante. Ahí anda hasta, hasta Bukele se está animando a hacerle carantoñas a la diplomacia china. ¿Por qué será en la, en la pobre América central marginal de la, de esas mini republiquetas inviables? Un, el, la más chiquita de todas desafía la diplomacia yanqui. Eso no es casual, mis amigos. Es que Estados Unidos, que como decíamos en mi pueblo, quedó para los muchachos. O sea, la diplomacia norteamericana ya, ya da vergüenza. Y entonces vamos, ¿qué hacemos? Perdonen, pero más que resolver nada, lo que hago es abrir otros temas. Por eso que...